¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Ya tenía bastante tiempo que no traíamos motocicletas de doble propósito y ya les había mencionado que también es uno de mis segmentos favoritos. Uno muy divertido que antes no había explorado, pero comencé en este mundo del off-road a bordo de una Vento Crossmax, específicamente la 200. De ahí comenzó una historia de amor-odio y algo de drama con la línea Crossmax. La Crossmax afortunadamente ya he tenido el placer de probar toda la línea desde la 150, que ahora es 170, hasta la 250 Pro, que me encantó. Pero el día de hoy Vento nos sorprendió con una motocicleta que tal vez no era tan necesaria, pero que no disgusta que haya llegado, ya que la Crossmax 200 Pro se desempeña muy bien, pero se agradece bastante esta evolución ahora a 300 centímetros cúbicos con la Crossmax 300 Rally, que en apariencia no es tan distinta a su versión anterior 250 Pro, pero con detalles bastante interesantes que hacen que valga bastante la pena. Pero sin menos parloteo, acompáñenme a conocer la ficha técnica, prueba de manejo en carretera y un poquito de prueba de manejo en off-road para que conozcas si te conviene comprarte una Crossmax 300 Rally. Así que vamos a comenzar. Comenzamos con la ficha técnica. Esta Crossmax monta un motor carburado monocilíndrico de 4 tiempos o HC de 272 centímetros cúbicos de 6 velocidades con una potencia de 25 caballos de fuerza y recordemos que Vento no nos menciona el torque, pero debe estar rondando unos 18 a 20 Nm. El sistema de arranque es únicamente eléctrico, ya no cuenta con el arranque de patada y el enfriamiento de esta moto es por dos radiadores de aceite. Aunque los días que la estuve usando, noté que sí llega a calentarse bastante de el lado derecho, llegando a ser bastante molesto en tus usos citadinos. Esto puede deberse a la posición del tubo de escape o también por el tipo de aceite que traen estas motocicletas de agencia. La capacidad del tanque es de 12 litros y la marca nos dice que nos da un rendimiento de 30 km por litro. Yo te puedo decir que el consumo real está rondando entre los 28 a 24 km por litro, pero recuerda que estas cifras suelen variar dependiendo de tu estilo de manejo y condiciones en las que se encuentre la motocicleta. En el apartado de la suspensión monta una horquilla invertida de 55 milímetros de diámetro y en la parte trasera tiene un monoshock. La frenada consta de un freno de disco con caliper de doble pistón en la parte delantera y también freno de disco con caliper de doble pistón en la parte trasera. La medida de la llanta son 90-90 rim 21 en la llanta delantera y medida 4.60-100 rim 18 o 120-90 rim 18 en la llanta trasera. La altura del asiento es de 85 centímetros, lo cual la hace una moto bastante alta. Yo que mido 1.80 la alcanzo bastante bien, pero si mides a partir de 1.60 puede que te cause algo de trabajo poder manejar la motocicleta. El peso en seco es de 126 kilogramos, ya con líquidos debe estar rondando los 139 kilogramos, lo cual la hace una moto bastante ligera para poder maniobrarla sin problemas. Más adelante veremos la experiencia de pilotos con diferentes estaturas y les preguntaremos qué tan complicado es mover la motocicleta. La iluminación es LED en el faro principal, direccionales, handwarts, exploradoras y luces laterales. Y en el stop tendremos iluminación halógena. El tablero es completamente digital y nos muestra bastante información, pero la veremos a detalle más adelante. Algo bastante interesante es que de fábrica ya cuenta con sliders, exploradoras, alarma, parrilla y una caja que se te entrega al comprar tu motocicleta y obviamente el sistema Pentec. El precio de esta Crossmax 300 en su versión rally a la fecha que se hace este video es de $39,999 pesos mexicanos, un aproximado de $2,210 dólares americanos. Las posibles competidoras de esta Crossmax pueden ser la recién llegada Itálica DM300, la Velociceverus 300, Carabella Dirt 250 o la Honda XR 190L. También podrás encontrar por el mismo precio la versión 300 Pro que cambia ligeramente en equipamiento, pero monta el mismo motor. Y bueno, conociendo toda esta información, vamos a la prueba de manejo. Y bien amigos, pues vamos a comenzar la prueba de manejo de esta Crossmax 300 Rally. Ya le estuve dando unas vueltas, ya la conocí. Entonces, para que ya les vaya contando sus virtudes, sus defectos, mucho más a detalle. En apariencia me gusta bastante. Me encantan los detalles extra que le pusieron, como la iluminación lateral LED. La verdad se ve muy, muy bien. El detalle de las direccionales y los handwares, que los dos estén conectados, me parece muy, muy bien. La paleta de colores también me agrada bastante. Ese color gris tipo nardo se ve excelente. También aquí en el tablero, siento que es una gran acierta. Ahorita ya está un poquito puerca, porque ya la metí un poco a la tierra, pero es un tablero que me parece bastante completo. Nada más que con este sol, tal vez cuando le da el sol directo, no se alcanza a apreciar de manera correcta. Pero está muy completo, tiene revoluciones, velocidad a la que vamos, podómetro, marcha engranada, neutral, dirección a la izquierda y derecha, y el medidor de combustible. Algo que también me parece muy, muy padre, se ve un detalle muy bonito, es que el botón de intermitentes es este rojo. Entonces ya solo lo accionas así. Siento que está un poquito más a la vista y conservamos el gatillo para luces altas. Considero que está muy, muy bien. En cuestión de altura, llego de puntitas, bueno, bastante bien, pero hasta, o sea, muy pegado al tanque, llego con las dos plantas del pie. Pero, pues vamos a darle. Ok, amigos, pues vamos a intentar hacer un 0 a 100. Ahorita es bajada, entonces va a estar a su favor. Vamos a ver, pues más o menos cuánto tarda. La verdad no sé si pueda lograr ver cuando ya llegue, porque el sol le da al tablero y no me deja apreciarlo muy bien. Pero vamos a darle. Tiene muy buena aceleración, aunque piden los cambios de velocidad es muy rápido. Siento que están adecuados. Aparte esta ya tiene 6. Vamos a 90. Ok, yo creo que la bajada le va a ayudar mucho después de esta curva, tal vez. Tal vez aquí, vamos a ver. 90 en cuarta. Voy a meter quinta. 93. 90 y 104. Llegamos a 100. Vamos a 104. Muy, muy bien. 109. Ok, la bajada le ayudó un poco, pero se siente muy bien. Por lo regular, este tipo de motos no se considera que sean muy rápidas o de velocidad, ya que por la altura tienden a ser un poco inestables. Pero esta moto me hace estar en confianza. La verdad, confío mucho hasta para curviar. Pero este tipo de llantas pues no me atrevería a tomar las curvas a esta velocidad. Voy a 95. Tal vez hay un pequeño delay. Ya saben que los tableros no dan la velocidad específica, pero pues vamos ahorita a 83. Se comporta muy, muy bien. Considero que la potencia está muy, muy bien. Ahorita vamos en quinta. Todavía me queda una sexta velocidad para seguir dándole. pero si quieres ir un poco más tranqui, está muy, muy bien. La he estado usando en ciudad y vaya que filtra muy bien. Ayuda bastante la altura. El peso, considero que es una moto muy ágil. En cuestión de peso también es una moto ligera. El detalle es que es alta, pero eso también le ayuda para ser un poco más ágil para meterte entre los carros para filtrar. Vean, ahorita estamos tomando muy bien la curva. Vamos a ver qué tal entra aquí. bajamos de marcha, frenamos un poco. Wow, vean qué tal toma la curva. No la estoy inclinando tanto, pero más de lo normal en una moto de este estilo sí lo estoy haciendo. Y vean qué tal entró y salió de esa curva. Lo hizo muy, muy bien. Las llantas que trae de agencia tienen un perfil de gajo muy pronunciado. Son más para terracería. Considero que si la vas a usar de manera citadina o para rodadas en carretera como de este estilo, pero a la vez te quieres meter un poco, muy poco a tierra, le metas un compuesto 70% ciudad, 30% terracería. Pero estas se están agarrando muy bien. La potencia no me está quedando de verdad. Va en sexta, pero no siento que se sienta tonza o que se ponche. Se siente muy, muy bien. Considero que para el estilo de moto la potencia está adecuada y el desempeño y la sultura está de 10. A comparación de la Screamer que probamos hace poco, este motor sí es OHC. Es de cadena de distribución. Entonces, lo cual hace que no se sientan tantas las vibraciones. Son vibraciones muy normales y pues no te moleste al manejar. El manillero está súper cómodo para ciudad, pero ya cuando te metes a terracería sí está un poquito cansado. Vamos a hablar ahorita del apartado de los frenos. Trae freno de disco adelante con pinza de doble pistón y también disco con pinza de doble pistón atrás. Así que vamos a hacer una prueba de frenado. Una, dos, tres. Se amarra la llente de atrás, pero creo que fue una frenada adecuada. Vamos a probar el radio de giro y hacemos otra prueba de frenado. Vamos a ver que no venga el carro y vean un radio de giro bastante amplio, no bajé los pies para nada. Un radio de giro muy muy amplio. Vamos a ver otra prueba de frenado a 50 km por hora antes de la curva. Una, dos, tres. Se amarra la llanta de atrás, pero no siento que la moto se colee, no se siente inestable. O sea, sí derrapa la llanta, pero la motocicleta no se colea de atrás, entonces está muy muy bien. Vamos a ver otra antes de esta curva. Una, dos, tres. Ahí ya se coleó un poco, pero no me sentí nervioso en ningún momento. La verdad se siente muy muy bien. La posición de manejo va muy muy relajada, vas con los brazos bastante arriba y las rodillas al igual también van arriba. Tienes una posición bastante cómoda para el manejo urbano, considero que no es una posición cansada, es muy muy cómoda. A un lado que el asiento está súper mullido, entonces hace que sea una motocicleta cómoda para trayectos largos, para andar en ciudad. Considero que la ergonomía es muy buena. La posición de los espejos y la visión que me da me parece adecuada, muy muy buena, solo que en ocasiones cuando ya las revolucionas un poco más tienden a vibrar o a moverse como así, pero no es que estén flojos, como que los puedes ajustar a tu gusto y comienza a vibrar un poco y se comienza a distorsionar lo que se ve, pero solo cuando ya vas a más altas revoluciones. Pero considero que el rango de visión está muy completo, muy bueno, puedo ver hacia atrás y hacia los costados sin ningún problema. ¿Vieron qué tal tomó la curva? Vamos a 82. O sea, me sorprende que para una motocicleta de este estilo que estoy acostumbrado que sean muy estables, no tan rápidas, que no tienen tanta respuesta y en carretera pues se sienten algo lentas, esta lo está haciendo muy muy bien. La sutura del motor me está sorprendiendo mucho. La suspensión, pues, ¿qué les digo? Tiene que ser buena, tiene que ser cómoda para absorber las irregularidades del camino. En el día a día los baches, topes, te hacen los mandados. No hay ningún inconveniente con eso, nada más que sí, también ten en cuenta que es una motocicleta a doble propósito, no es una motocross, entonces sí, trátala con un poco más de cuidado. No tiene una suspensión específica para saltar grandes vados o troncos. Es para darle un off-road muy ligero. En off-road se siente muy bien. En ningún momento me duelen las muñecas ni la espalda porque absorbe muy muy bien las irregularidades del camino. En cuestión de la iluminación de agencia estos días que la he estado probando está muy bien, me parece suficiente las exploradoras que trae, aparte el faro LED que tiene, cumplen muy bien su función. Yo creo que si le agregas otras exploradoras extra ya está un poquito de más. Un detalle negativo que podría decir, ahorita traigo botas altas para andar en moto, pero en ciudad la estuve trayendo con un pantalón normal y tenis bajos y considero que del lado de la tapa del motor del lado derecho se llega a calentar y tiende a ser un poco molesto. Si tú traes un calzado o un pantalón donde se alce un poco y deje algo expuesto a tu pierna o tu calcetín, sí va a ser un poco molesto el calor que va a emitir. Yo creo que es porque también ahí pasa el escape y no lo disipa muy bien. Sí llega a ser un poco molesto ya cuando estás en el tráfico y ese estilo pero ahorita que traigo botas altas y rodilleras no lo estoy percibiendo para nada entonces para que lo cheques sí es que te la quieres comprar para traerla en tu día a día para ir a la oficina y ves que cuando traes esos pantalones de vestir se deja un poco al descubierto el tobillo o la pantorrilla si lo quieres llamar así. Podría considerar que es de las mejores motos que tiene Vento sí flaquea un poco en algunas cosas como los plásticos componentes pero recordemos que no es una motocicleta tan cara ahorita le estaría dejando el precio podría ser una motocicleta para que aprendas a meterte a este mundo vean ahí va una Crossmax 250 Pro vamos a darle un poquito a la terracería de aquí para que vean que tal se comporta vamos a darle aquí está un poquito más fuerte la terracería vean aquí ya es tierra y con piedras y se comporta muy muy bien de esta forma sí puedo leer bien el tablero tal vez en cámara no se note la inclinación pero vaya que está muy muy bien sin nada más que obviamente tienes que tener manos tienes que aprender un poquito pero creo que con estas motos está muy bien para que puedas aprender a meterte un poquito no de lleno pero un poco al mundo offroad doble propósito considero que son una muy buena moto de entrada tanto esta y la 250 Pro yo las recomiendo también la 200 me gustó mucho con esa aprendí entonces uy wey ya sentí que me iba a caer pero es cuestión de que mantengas el control si me notan un poquito más agitado pues sí el offroad cansa un poco más pues bueno amigos pues ya vieron más o menos cómo se comporta qué tal frena la verdad yo estoy quedando encantado con esta motocicleta así que vamos a prestársela al equipo de Andy Castillo que viene acompañándome para grabar para que la prueben me digan sus impresiones y terminamos este video hola qué tal soy Jorge me acaban de dar a manejar la moto Crossmax 300 puedo decir que es una moto de buen desempeño buen torque y muy divertida para la terracería yo le cambiaría el manillar no sé si sea la posición en la que manejo yo la moto pero lo siento muy muy rígido un poquito las llantas para terracería está súper bien pero al momento que aceleras llegas a perder un poco el control y puede causar un accidente si es para venir a terracería sí que de igual manera te sirve para ciudad solamente que sería diferente el desempeño de las llantas hola qué tal amigos soy el May probamos la Vento Rally 300 una muy buena moto a mi parecer la competencia directa con DM con varias marcas que ya conocemos en realidad tanto para ciudad como para terracería ligera está bastante bien buen frenado buen agarre tal vez lo que yo cambiaría sería el manillar depende de cada quien iluminación tablero todo está perfecto está muy bonito muy atractivo a la vista y la verdad yo sí consideré tener una Crossmax para mi uso diario y mi transporte ¿qué tal amigos? soy Gerardo acabo de probar la 300 Crossmax Rally en esta moto sí me gustó completamente su desempeño desde las llantas de agencia que vienen con gajos lo que hace que sea muy divertida para terracería o pedrería incluso tiene una suspensión que absorbe bastante bien los baches del terreno tiene un torque bastante adecuado no siento que queda de ver no le cambiaría nada siento que se balancea muy bien todo completamente creo que estás recibiendo la calidad por lo que pagas es muy divertida te permite salir a los justos dos tipos de camino que es lo que se está buscando en una doble propósito para mí está perfecta sí la compraría y bien amigos terminamos de probar la Crossmax 300 Rally la verdad me voy con un gran sabor de boca es una motocicleta muy cómoda obviamente en ciudad yo le cambiaría las llantas la verdad la serie Crossmax es de mis favoritas creo que es lo mejor que tiene evento dentro de sus filas considero que es una de sus mejores motocicletas el motor se siente súper súper bien pues ya conocimos tres opiniones diferentes sobre esta motocicleta no la recomiendo tal vez para primera moto para personas bajitas porque si es una moto alta entonces podría complicar un poco el manejo y bueno amigos por mi parte eso sería todo por parte de esta Crossmax 300 Rally también quiero agradecer a los chicos de Vento Motos por prestarme esta unidad la verdad esta les quedó de lujo estoy encantado si te gustó este video dale like y compártelo con un amigo un amigo que está pensando en comprarse una moto doble propósito o que quieras convencer para que se vayan al cerro juntos a darle con todo a la terracería al off road para que conozca la 300 Rally también no olvides suscribirte y picarle a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba un nuevo video también comenta eso me ayuda bastante para que el algoritmo de YouTube recomiende este video y crezcamos mucho más esta bonita comunidad también no olvides seguirme en mis redes sociales te las voy a estar dejando aquí en la descripción sígueme en Instagram como andisneycastillo ahí te vas a estar enterando mucho antes que aquí en YouTube que motos estoy probando en que eventos estoy o que me está pasando en mi día a día también no olvides pasarte al bonito TikTok ahí hacemos videos ocurrentes y divertidos sobre motocicletas y tenemos la famosa sección de conociendo motocicletas en un minuto o tal vez más y por último pero no menos importante también pásate a la página de Facebook ahí me encuentras como andycastillo7 y bueno amigos por mi parte eso ha sido todo por parte de esta Crossmax 300 Rally y también por parte del crew el equipo de andycastillo que me ayudaron a hacer este video muchas muchas gracias yo soy andycastillo y nos vemos hasta el próximo video chao Chau